Israel amenaza a Rusia con presión política y militar, y pleno apoyo a Ucrania. En Israel, comenzaron a presentar amenazas a Rusia. Israel tiene la intención de cambiar radicalmente su estatus neutral a la operación militar especial llevada a cabo por la parte rusa en el territorio de Ucrania, a fin de crear graves consecuencias para Rusia. Según los representantes israelíes, la posición neutral actual puede cambiar drásticamente, lo que probablemente implica, entre otras cosas, el suministro de armas israelíes a Ucrania. En Israel, el intento de detener las actividades de la agencia judía Sognut en Rusia fue extremadamente negativo, señalando que si la parte rusa da ese paso, entonces Moscú esperará graves consecuencias. El primer ministro Yair Lapid instruyó el sábado al Ministerio de Relaciones Exteriores a preparar una serie de medidas políticas contra Rusia que se implementarían en caso de la liquidación de la rama rusa de la agencia judía Sognut, una organización sin fines de lucro que promueve la inmigración a Israel. Los legisladores se reunieron el sábado para discutir el tema, durante el cual algunos incluso sugirieron que Jerusalén cambiara completamente su política sobre el conflicto. Por el momento, la decisión final de la parte israelí no se ha tomado, sin embargo, según el ex embajador israelí en Rusia y Ucrania es bimagen, Israel tiene oportunidades significativas para ejercer presión política y militar sobre Rusia. Israel puede cambiar su posición neutral de facto sobre el conflicto en Ucrania. Por supuesto, esto puede tener consecuencias negativas en el lado ruso, pero sin embargo es una opción. Además, Israel puede unirse a las sanciones occidentales contra Rusia, en las que actualmente no está involucrado. El panorama complejo político y militar en el que se encuentran los rusos permite a Israel ejercer una presión más libre sobre Moscú, dijo Zbimagen, ex embajador israelí en Rusia y Ucrania, a Israel a Yom. Moscú aún no ha comentado sobre las amenazas israelíes, sin embargo, se espera que el conflicto que ha surgido entre Rusia e Israel aún no se resuelva. Rusia lanza advertencia contra múltiples otras agencias judías. Una serie de organizaciones judías en Rusia han recibido cartas de advertencia del gobierno, sobre todo las que operan con fondos estadounidenses e israelíes. El rotativo de Jerusalem Post, Post, ha informado este lunes que ciertos centros judíos que operan en Rusia se encuentran en una situación similar a la agencia judía que, a principios de este julio, recibió una carta del gobierno de Moscú ordenando la detención de sus operaciones, incluso el Ministerio de Justicia pidió oficialmente el jueves la disolución de dicha agencia. En comentarios a Jupost, uno de los centros afirma que no hay cambios en nuestro trabajo en Rusia. Sin embargo, el diario ha anunciado que los organismos, que se financian con fondos estadounidenses o israelíes, han decidido mantener perfil bajo y sólo hacer el trabajo que es urgente. Las organizaciones judías que se consideran locales, sin financiación ni influencia extranjeras, no han recibido tales misivas y pueden continuar operando, aunque muchas han optado por limitar sus labores. El lunes, fuentes ruso-judías explicaron que la agencia judía en Rusia ha estado bajo estrecha vigilancia durante muchos años. Con anterioridad, The Jerusalem Post había indicado que esto se suscitó en medio de la escalada de tensiones entre Israel y Rusia por los ataques de ese gobierno contra Siria, así como por la operación militar rusa en el territorio ucraniano. Israel ofrece apoyo a Ucrania, que desde el 24 de febrero pasado es escenario de la operación rusa. Moscú asegura que Israel respalda a los extremistas en Ucrania y ha advertido en distintas ocasiones de las secuelas de tales ayudas a Kiev. Además, los continuos ataques perpetrados por Israel contra Siria es otra causa de las tensiones. En este contexto, a principios de este mes en curso, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, condenó enérgicamente las acciones irresponsables del gobierno de Israel que violan la soberanía siria y las normas básicas del derecho internacional. Israel. El cierre de la agencia judía en Rusia tendrá impacto en las relaciones bilaterales. La clausura de las oficinas de la agencia judía en Rusia tendrá un serio impacto en las relaciones ruso-israelíes, declaró el primer ministro de Israel, Yair Lapid. Las relaciones con Rusia son importantes para Israel. Pero la comunidad judía en Rusia es grande e irrelevante y sale a relucir en cada discusión diplomática con el gobierno en Moscú, comunicó Lapid. El cierre de las oficinas de la agencia judía sería un hecho grave que afectaría a nuestras relaciones, agregó. Sus comentarios se produjeron después de que el ministerio de justicia de Rusia afirmara que la agencia judía, Sohnut, encargada de promover la inmigración a Israel entre otras actividades, está recogiendo de modo ilegal información sobre ciudadanos rusos. Lapid anunció que una delegación de expertos está lista para partir hacia Moscú en el momento en que las autoridades rusas den su aprobación para tratar este asunto. El mandatario israelí solicitó a la delegación agotar el diálogo legal al nivel diplomático más alto para que la agencia judía pueda seguir trabajando con los judíos rusos. Gracias por ver el video.